¡Familia! Buenas noches, lo siento, no tengo vida, de verdad, no tengo vida para haceros los directos más temprano. La semana que viene ya veremos, no tengo ni idea todavía de qué horario tiene. Sé que el torneo se ha traspasado al 18, lo que no sé a qué hora es, creo que va a ser así en horario de mediodía o algo así temprano en España, no sé, ¿vale? Pero bueno, por lo menos dejó los extractos subidos, ¿vale? Dejó los extractitos subidos y he estado también, he estado también subiendo salseitos aquí a este canal, ¿vale? Tengo dos vídeos para grabar en el canal principal que voy a intentar, os lo juro que mañana voy a intentar grabarlos, ¿vale? Voy a grabarlos. Mañana dos vídeos para el principal para que Gesito pueda comer, ¿vale? Porque si no grabo vídeos para el principal y edita, Gesito no puede comer, ¿vale? Igualmente os voy a decir una cosa, por favor. Es que no me gustan las paranoias, tío, las conspiranoias con el canal principal, pero es que le veo unas cosas muy raras, llevo ya meses viéndole unas cosas muy raras, ya no lo comenté la otra vez, ya no lo comenté la otra vez. Oye, pero que se me ve mala cara, cuídate. Que se me ve mala cara, cuídate, pero a ver, ¿qué hago? ¿En mi cara? O sea, literal, cada vez que entro en este puto directo, o sea, la señorería siempre me está poniendo piropos. La señorería siempre, guapo, qué guapo, qué bien te sienta el rojo, guapo, yo qué sé, me tiran bragas muchas veces, ¿sabes? Y aquí cabe que entro, estás muy serio, tienes mala cara, ¿qué te pasa? Se te ve muy cansado, se te ve demacrado, se te ve cansado. ¿Qué asco dais, de verdad? ¿Qué asco dais, de verdad? Bueno, el caso, y yo en el canal principal, no me lo invento, es que claro, ustedes veis los números reondos, solamente, solamente veis de mil en mil, pero yo veo los números reales en realidad, ¿vale? Entonces, pasa una paranoia, porque a lo mejor estoy mirando los suscriptores del canal principal, y es que además que lo estoy vigilando por lo mismo, y a lo mejor coge de repente y tiene 421.350, ¿vale? Imagínate, el pico, 350, ¿vale? Y lo miro los 10 minutos y pone 310. Y ellos pegan unos escalonazos, pum. Cuando está creciendo el suscriptor es bien, los días que va bien creciendo el suscriptor, de repente te hace pa, a lo mejor de 10 minutos a otro te hace pa, y te quita 40. Entonces, revisar todo el mundo la suscripción. No te obsesiones, no, es que estoy un poco obsesionado ya con eso, ¿eh? Oye Javi, dijiste que si de verdad soy Red John de Yetete enviara mil bits, así que aquí están. El otro día que los iba a mandar terminaste el directo antes de que finalizara la compra. Muy mal servicio, jajaja. Javiol Piruleta, Javiol Pueblo. Pero ¿es Red John de verdad? No. A ver, si eres Red John de verdad, haznos una señal en YouTube también. No me cuadra, no me cuadra. Pero Red John, entonces tú eres rico toda la vida. O sea, siempre has sido rico y has estado viendo todos mis vídeos. Y eres rico. Es que me lo hubieras dicho desde el principio y yo hubiera criticado al YouTuber que a ti te hubiera dado la gana. ¿Qué hubieras querido? Que me pongan contra... Coño, si vas a donar eso todos los días y me pongan contra de mi madre. ¿Me entendéis? Escuchadme, la vida. Algo pasa. YouTube odio de tu canal. No, no, pero no es normal. O sea, sí, me estoy obsesionando, pero ¿por qué no? A ver, me da igual un poco. A ver, no me da igual tampoco, pero que verás tú, que me van bien los otros canales. Pero hay algo ahí raro. Es como que de repente, un día... Churra, si tengo 32, ¿soy señoreria o chavaleria? Ya lo hemos explicado muchas veces, tío. No se trata de la edad, se trata de la temática que os guste. Somos todos chavales. ¿Desde cuándo? ¿Y si tienes 60, qué eres, señora? Como señora mayor con 60. 60 juventud todavía. Familia, Dallas está buscando la inmortalidad. ¿Me entendéis? ¡Reyón! ¿Puede que seas tú el de los 10 millones del DALA? ¿Puede que seas tú el de los 10 millones del DALA? Javi, te he dejado un like porque estos chavales tienen el dedo cansado y pueden poner like. Mari, ya lo sé, hija. O sea, señorería, telesalseo, vídeo, 5.000 visitas, 4.000 likes. Chavalería, vídeo, 30.000 visitas, 1.500 likes. ¿Qué hago? Yo ya no puedo hacer nada. Yo me paso por aquí, comento y me voy. ¿Vale? Hasta luego, chavales. Tiro al carajo. Pero bueno, revisar la suscripción del canal principal. ¿Os acordáis de esta chica, no? La selling esta, ¿no? Que la conocimos el otro día. Vamos, no tenéis ni pajolera idea de quién era. Ni pajolera idea de quién era. Me he enterado ahora de quién es porque estoy revisando todos sus salseos, ¿no? Resulta ser que, mira, resulta ser que tuvo un salseo con... Comenta también. ¡Mauri, bienvenido! Eres nuevo. Gracias. Bienvenido, Mauri. Un besote enorme. Además, churrita. No como los tiesos que se hacen... Que se hacen miembros de LATAN. Que lo puse para la gente de LATAN. Y son de Albacete, de Murcia. Hijos de puta, el de LATAN es para los... El de LATAN es para los de Latinoamérica. Quiero sentir tu cuerpo junto al mío porque es mío. ¡Tukurray! Muchas gracias, Rey. O sea, el de LATAN de miembros es para los de Latinoamérica, tío. Que vale 1,99. El de España es más barato. Es que... ¿Cogéis el de LATAN? ¿En serio, tío? ¿Cogéis el de LATAN, tío? Siendo madrileño a lo mejor. Bueno, esta chica... Esta chica... Se puso a tirarle mierda al novio. Esta chica que no le gusta el salseo. Que odia los canales de salseo. Que ¿por qué tienen los canales de salseo que contar marujeos y cosas? Y ponerte a sacar conclusiones. Pues por lo que... Voy recopilando. Por si tengo que hacer un gay nobel. Por si me pone un extraño o algo, ¿vale? Dice que... Mira, comenta lo ya dicho de las nudes. Comenta que fueron fotos en bikini. Habla de su relación con Antonio. Y explica por qué le pasó las nudes. Bajo su criterio no es tan grave, pasó las nudes. Comenta también que Selin la amenazó por Instagram diciendo... ¿Mayorí de LATAN? ¿En serio, tío? ¿Ya? Que luego el Juan Juan Ablox se mete con la gente. Javi, Red John es el serif McAllister, pero no pude usar este nickname en tu it porque ya alguien lo tiene. Y no, no soy el de los 10 millones. Ja, ja, ja. Tan solo me ha ido muy, muy bien en el trabajo. Cara sonriendo con gafas de sol, cara sonriendo. Muchas gracias, Red John. Pues sí, sí que es Red John, ¿eh? Últimamente encima lo peor es que Red John está manteniendo a la chavalería ahora mismo. O sea, los superchats, las donaciones de los directos de la chavalería corren por parte de Red John últimamente. Y encima Plus Salsa se está lucrando también por el extracto del otro día. ¿Vale? Os está dejando en meruenza un hater. Este es el nivel, ¿no? Del canal de la chavalería ya, ¿no? El nivel está así, ¿no? Comenta también que Selin la amenazó por Instagram diciéndole que la gente iba a saber qué clase de persona era ella ya que mandaba nudes a hombre con novia. Lo cual no es así. En el directo de Anibalita, un tuitero español, comenta que él conoce de chicas... Selin ha bloqueado nos por solo contestarle algún tuit a Antonio. Yo que sé, hubo una movida, ¿vale? Me estoy enterando bien. Me estoy enterando bien por si acaso hay que comentarla, pero vamos, tiene unos salseos guapos, ¿eh? A ver aquí. Duoco con Susana, eres aso, pues sí, yo. Pues sí, voy a jugar. ¿Soy más tontos, en serio, todos? Ah, tiene salseo esta tela, ¿eh? ¿Por qué no maneáis a esa gente? En plan... Bueno, esto nos informaremos, ¿vale? Pero por lo visto fuerte, fuerte, fuerte ese salseo, pero lo tengo que vivir. Se mete con Nisaster, mira. Y con nuestra Nisaster, ni mijita, ¿eh? Con Nisaster, no. Tremendo virgo hay que ser para meterse con Nisaster. Al menos ahora que creció sabrá la verdad. Muchas gracias, frotar. Thank you. Dejadme ver qué es este clip que estáis pasando. No soy plata, ni oro, ni... Pero, ni hierro, ni bronce. Clipollas. Si voy a dejar de decir que, de fin, aquí te estaba preguntando si soy plata. Que no soy plata, ni bronce. No soy Nisaster. What the fuck, tío. Qué vergüenza. Imagínate streamear en plata. O en bronce. O en hierro. O en oro. ¿Vergüenza por qué? ¿Vergüenza por qué? ¿Vergüenza streamear en bronce? ¿Qué vergüenza por qué? Si los platas y los bronces. Somos como el 80 y pico por ciento de los players, loco. Somos la comunidad. Anda, anda, anda. Madre mía, tío. Madre mía, tío. O sea, no me jodas, bro. Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Para disfrutar? ¿Cómo tengo que ser aquí de amarte? O sea, guapo. No para disfrutarlo. Para streamearlo. Cuidado. Perdóname que te dan un rayo. En cuanto llegas a Platino te llegó a ti el carrencito, ¿no? De... ¿Qué pasa? Puedes streamear sin vergüenza, tío. Madre mía. Lo que hay que ver. Es verdad, ¿no? O sea... ¡Beth! Un beso, Beth. Muchas gracias por hacerte churrita. ¡Temendo Virgo! Pues sí, madre que... ¿Y qué? XMWP, qué buena eres, la cura, espectacular, increíble. Estoy anonadado ante tan buenas skills también. Se mete con Nisaster, ¿no? O sea, es una... Es una chica divertida, ¿no? Y vamos a ver el vídeo que le ha hecho el Shurr, que he visto que... Que lo habéis aplaudido mucho. En Twitter lo he visto. No he querido verlo porque quiero racionar totalmente virgen. Será lo único que tengo virgen. En este vídeo, ¿no? Pero es que resulta que le ha tirado un strike, esta pava. Le ha puesto un strike a un canal pequeño. Un canal que tiene 17.000 suscriptores. El 10 de enero publicó un vídeo acerca de Selin. Como muchos saben, no suelo dedicar un vídeo completo a nadie, sino que lo reparto entre otras noticias. Por algo el nombre de mi canal. Básicamente, doy a informar y no es de mi interés dejar mal a las personas de las que hablo. No me encargo de manchar a nadie ni de faltarle respeto a nadie. El 10 de enero publicó un vídeo de 8 minutos. Tan solo 40 segundos fueron ocupados por un clip de Selin en donde hablaba de que le acusaban de metagaming. Básicamente, en ese clip se defendía de una manera alterada. ¿Por qué menciono el tiempo que aparece Selin en mi vídeo? Es porque para que un vídeo con derechos de autor, entre comillas, se le considere de uso legítimo, debe ser modificado y de corta duración. Ponerle filtro y... Has ascendido, churrita, Vic. Claro, claro. Es que algunas veces os tengo que tirar de la orejita. De hecho, a Nisaster sí le gusta el salseo. Mira, yo ya lo conté. Nisaster... Bueno, Nisaster es suscriptora de nuestro Twitch. Aparte de nuestros canales en YouTube. ¿Vale? Pero Nisaster, yo la conocí con el vídeo este de que dejó el trabajo. Fui a buscarla para hablarle porque la iba a entrevistar y al final se quedó en el aire y al final no vino. Bueno, me dijo que no pudo el día que yo quería porque yo quería que viniera inmediatamente. Ya sabéis cómo es el salseo. Y quedó en el aire. Y digo, bueno, pues otro día te vienes, tía, que me cae más que hay guay. Y cuando la encontré en Instagram resulta que ella me había mandado varios mensajes en 2018, 2019. Como que seguía mi contenido, ¿sabes? Juven, Juven, muchas gracias. Bienvenido, tío. Bienvenido. ¿Será que superamos a la señorería? La señorería ya va por 700 miembros. La señorería ya va por 700 miembros. Este ha bajado un poco. Vamos en 2.400. Sí que es verdad que todavía le falta a la señorería el triple para cogeros. Pero si os dormís un poco en los laureles, cuidadito. Si os dormís un poco en los laureles, cuidadito. Paulibiri, muchas gracias. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay que sumar los de Twitch, ¿no? Los suscriptores en Twitch que son muy pocos. 146 suscriptores tengo en Twitch. Entonces, claro, estaríamos todavía oficialmente en 2.500 y pico. 2.500 y pico. Pero tenéis asumido que os puede ganar en cualquier momento, ¿no? No sé, creo que se hacen como 30 miembros al día allí en el canal de la señorería. No tiene sentido, ¿vale? Claro que con tan solo aportarle mi opinión y comentarlo sería suficiente para que este se considere de uso libre. Algo de valor debería de ser suficiente. Siempre hago este tipo de modificaciones en los clips de streamers de los que uso para no tener problemas de infracción. Ya me pasó esto con Willyrex y solo recibí una advertencia de parte de YouTube. A diferencia de Selin, el de Willyrex, el clip duró un minuto. En el caso de Selin, solo duró 40 segundos y lo dividí por partes. O sea, 20 segundos, comento esos 20 segundos y luego agrego los otros 20 segundos. Formando 40 segundos, juntándolo dos clips. De esta forma se consideraría aún más de uso legítimo. Lastimosamente, este streamer reclamó el contenido de manera manual para tirarme el video de la peor forma. Y así este me perjudique con un strike el cual no merezco. Es fraudulento. Lo curioso es que cuando hablé de ella en el video, sus directos de Twitch eran públicos y ahora los puso en privados. O sea, los colocó para miembros, para que tenga todas las de ganar si yo reclamé algo o cualquier otro canal censurado por ella. Es completamente injusto. Pero como ya decía, si es manual... Eso del contenido de pago... A ver, nosotros lo respetamos siempre, ¿vale? Es uno de los motivos por los que podemos decir... Mira, va. Venga, va. Si uno pone un contenido de pago que no se puede subir, ¿sabes? Pero, hombre, por ejemplo... Porque este tema salió cuando lo del Dalas, ¿no? El strike que le puso a gente strike por lo de 8, ¿no? Por el extracto de 8, ¿no? A ver, sí que es verdad que, hombre, un contenido de pago para que no te lo roben. No vas a coger tú y vas a subir extractos, ¿no? Y van a ver allí una cosa que la tienen que ver pagando. Entonces se reclama. Yo lo veo un poco cogidillo con pisilla. En una... En una... En una pelea de esta... En una pelea... En una apelación, en un recurso, para YouTube, no sé yo qué pasaría. Yo creo que si te pones a apelarlo a saco, lo apelas. Lo que pasa es que sí que es verdad que, hombre, que nosotros respetamos eso, ¿no? Siempre hemos dicho, bueno, venga, si es de pago, no utilizamos el contenido. Para que quien quiera verlo, no lo pueda ver los clientes. Pero, hombre, depende, yo creo que... A ver, una cosa es que tú reacciones a un extracto entero. Y otra cosa es que a lo mejor tú pongas un trocito de audio, de algo que se ha dicho en un directo, que se ha borrado. Que... Es lo que te digo. O sea, en plan... Una vez que un contenido ha sido público, no sé qué, Ciro. Tío, tío, eso está... No sé yo cómo... En la regla legal, 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 no sé cómo entraría eso. Pero, claro, una cosa sería que tú... Una cosa sería que tú resubas un directo que es de pago. O que reacciones a mucho tiempo del directo. ¿Vale? Y la gente ya... A lo mejor si quería verlo, iba a pagar y ya no paga, ¿no? Se entiende... Lo estamos respetando, ¿vale? Pero que... Habría que ver... Está un poquillo cojillo con pinza, ¿eh? Está un poquillo cojillo con pinza. Pero bueno, sí. Venga, va. Si es de pago, no se reacciona y está bien comido el strike. A mí me meten un strike por un contenido que es de pago y yo lo reclamo y lo peleo hasta el final igualmente. Eso sí os lo digo. Es porque lo hizo con malas intenciones. Ni siquiera recibí una advertencia y ahora solo estoy a dos strikes de que me cierren el canal. Algo que me costó más de un año en monetizar y que no fue para nada fácil, así como otros canales. Esto, gracias a Dios, no es mi trabajo principal. Pero no quiere decir de que no me afecte. Me siento preocupado. Yo soy, señoría, chavalería y te sigo en Twitter. Muy bien, Flo. Me encanta que me sigáis en Twitter. Todo el mundo, seguirme en Twitter. Claro, es que tenéis que tener en cuenta una cosa. Que la señoría... Que parte de esos miembros de aquí son de la señoría. Que hay señorías que están aquí y allí. Os están echando una mano a la señoría y no la estáis valorando, tío. Ustedes no vais a echarle una mano a ella. Estoy con malos ánimos ya que ella usó este herramienta de YouTube sobre los derechos de autor, pero los usó de una forma lamentable. Fraudulento. Lo que ella hizo es de lo peor. Censurar un canal pequeño e... No, vamos, lo que ha hecho esta tía fraudulenta porque no era ni contenido de pago ni nada. ...intimidarlo para que no vuelva a hacer videos en donde ella aparezca. No, y encima medio que amenazó al chur, ¿no? Ya te he metido dos, ahora ven por otro. O algo así dijo, ¿no? O ya te he tirado uno, ahora ven por otro. Sube más videos, algo así dijo ayer, que lo vimos, ¿no? Madre mía, que me lo ponga a mí, por favor. Que me lo ponga a mí. Tendría hablando de ella todo el tiempo cuando solo... Nos salió otra besilla, Quintu. Nos salió otra besilla la chica. Le dediqué un video y con ese video fue suficiente para que me caiga semejante strike. No sé qué le llegó a molestar de mi video. Solo informé y evité opinar. Es que además lo ha hecho como a maldad. Ah, lo ha hecho como a maldad. Es como, a ver, niña, si te han difamado, te han dicho algo súper grave en el video, pues todavía dices tú, bueno, vale, va. Que ya lo he dicho, que no puedes tirar un video tú. Que tú no decides si se sube en ese video, si se reacciona a tu video, no. Que eso lo decide un juez. Si se tiene que quitar un video o no de YouTube, lo decide un juez. Pero bueno, si todavía te han difamado, te han dicho algo muy fuerte o lo que sea, pues mira, va. Tienes una excusa, que tampoco. Pero bueno, venga, ¿sabes? Pero es que lo que ha hecho ha sido porque, porque de repente se ha rayado con que el click de ella chillándole a Jackie lo viera mucha gente. Es como, niña, ¿tú coño vas, niña? Si estás en el puto Egoland, ¿de los cojones? Puse como título que ella explotaba en sí como metáfora, clara, así de entender que estaba molesta, ¿no? Es una metáfora. No sé si no entiendo lo difícil que puede ser recibir un strike para alguien que se dedique esto a 100%, porque aparte de mí hay gente que se dedique esto a 100%. Sería como estar a pasos de su despido, uno en el cual jamás regresarías como cualquier trabajo de fuera. No soy el único que le cayó este strike, también le cayó el tío Shur, que a diferencia de mí, él es relevante, la gente lo conoce y está más cerca de Selene. ¿Él es relevante, ha dicho? ¿Han llamado relevante al Shur? ¿Han llamado relevante al Shur? Jamás pensé que viviríamos un momento así. YouTube debería penalizar a quienes usen mal el sistema de reportes. Totalmente, debería ser el que... Lo primero es que no debería existir el formulario, pero ya que existe, sabes que el formulario no debería existir, para eso existen otras herramientas, ¿vale? Si es una resubida, sí, si te están robando el contenido, sí, si están resubiendo tus directos, pues sí, pero en el caso de que ya que existe, debería ser una apelación en que realmente la revise alguien de YouTube cuando se está luchando y todo el rollo, y que se decida y el que pierda, si la ha utilizado fraudulentamente, se coma el el strike. Si fuera así, se lo pensaban. Si fuera así, se lo pensaban, no, no lo harían fraudulentamente. Lo harían únicamente cuando realmente sepan que han hecho un uso ilegítimo de su contenido. Incluso escuché que se salían en Twitter, así que no me sorprende la actitud que tuvo conmigo. Aparte de meternos tremendo strike, insultó los canales de salseo, nos faltó el respeto. Cuando en el video que yo traté de ella, la defendí porque recibía muchísimos ataques, pedí respeto para ella, e incluso por eso me llamaron simp. Desde el strike comencé a bajar de estadísticas, mi canal se fue para abajo, hablé con un compañero, el Chismo Youtubero, ya muchos lo conocen, y me mencionó de que el strike actualmente ya no afecta las estadísticas de tu canal. Espero que esto sea así, lo compro... Yo creo que es un poco... no sé qué decirte, tío. A mí hay veces que me da la impresión de que cuando un canal tiene un strike, o está señalado, ¿sabes? Como... ...lo haré viendo este video, qué tal es compartido, ¿no? Aquí aparece el strike más detallado para que lo puedan ver. Estoy censurando el nombre completo de Selling. Procederé a dar una contranotificación, ya que mi contenido está amparado por el uso legítimo, el clip que usé. Cumple con los requisitos, básicamente. Aporté algo de valor al video, así que espero remover el strike lo más pronto. Esto sería considerado justo. No me gustaría esperar hasta el 13 de abril para que mi canal deje de correr peligro, porque lo está. Si ella me lo quita, mucho mejor. Pero viendo la situación, tal vez sea imposible. Me mantendré continuo con los videos. Ya no tan seguro como antes, porque miedo cualquiera lo tendría. Ya que el segundo strike YouTube no me dejaría subir videos por dos largas semanas. No sé cuál sea su finalidad, hacer pasar mal a la persona o... A medrentar. Eso sí, la señoría, le damos más a los dedos. La chavalería, os cuesta dar a los deditos y son gratis. Les cuesta a los deditos, les cuesta a los deditos. Aquí va un pequeño aporte para que por fin le puedas pagar un sueldo decente a RobaPauyext, Javi. No, pero no le... No, pero Paule, no la pongo. No te creas, tu contenido se lo merece. Gracias, tío. Después a entrenar duro con Pauye. Bíceps flexionado, cara sonriendo con Gaf. Las 2 y 20 de la mañana. No sé yo si eso del entrenamiento... Paule, no sé yo si eso es una realidad, lo del entrenamiento hoy. Depende cómo esté la gente aquí de Activa, ¿eh? Y depende de lo que la gente me presione a mí, ¿eh? O sea, solo las 2 y 20 nos quedan muchos temas todavía, ¿eh? O, pues no sé... Casi 1500 personas, solo 400 likes. Ya, ya, ya. ...que le molesta que sus actitudes sean expuestas en... Perdeíto. ...internet. Lastimosamente todo queda en su directo. Estar a la vista de todos es parte de aquello. Muchos youtubers y streamers tienen... ¡Ele, Conde! ¡Gracias, máquina! ...peores, incluso pasan vergüenza y no están ahí tirando videos porque sí. Esto realmente es fraudulento y lamentable. Lo más lamentable que me topé este año es que nos acusaron de robar, nos insultar. Es que fíjate tú, tío. Si... Si tú... Si tú pusieras lo de los... Lo de los strikes para que quien los pusiera fraudulentamente luego... Se le devolviera y se comiera el strike a esa persona... Esta tipa... Ahora que ya le han puesto un strike al Chur y otro strike a este canal... Ya de vuelta se comería dos. Por lo tanto, esta pava no lo hubiera hecho. Si eso funcionara bien, no lo hubiera hecho. ¡Madre mía! O sea, pero madre mía, ¡Ele, Conde! Felicidades a los afortunados que se han ganado una suscripción para poder disfrutar... De mi contenido. Sobre todo para poder disfrutar del torneo del Juego del Calamar sin anuncios. Porque recordar que el torneo del Calamar, la semana que viene, únicamente lo puedo emitir en Twitch. Se emite en Twitch porque es un Twitch Rivals. ¿Vale? ¡Ele, Conde! ¡Muchísimas gracias, Rey! ¡Ele, Conde! Lleva muchísimos años apoyando a este canal y nunca se me olvidará. Desde, vamos, en Twitch, en YouNow, en todas partes. En todas partes. ¡Paule! No sé, tío, la verdad. Dice Paule. Javi, con tanto dinero ya tenemos que entrenar sí o sí. Paule, de verdad. No sé si eso es una realidad todavía, a día de hoy, a estas horas. No sé si eso es una realidad ahora mismo, tío. El martes no, al final empieza el miércoles. Empieza el miércoles. Espero que ganes, bro. Marco, yo haré todo lo posible. Intentaré buscar una trampa que podamos hacer algo. Bueno, chat, parece... Oh, se ve un poco mal. Ah. Coño, se va a bajar la calidad. Dice ser que hoy tenemos movidita y que además somos partícipes de ella. Nos hemos comido un buen y un rico strike, que es este que estáis viendo en pantalla. Además de comernos unos cuantos comentarios que considero bastante injustos por parte de Feli. Y bueno, os voy a comentar un poquito la movida, cómo está y qué es lo que he hecho yo. Y qué es lo que ha comentado ella en el día de hoy. Porque me parece, pues, una decisión paupérrima por su parte, además. De ser algo que se podría haber solucionado por privado. Pero, bueno, no han querido que sea así. Os cuento. En los últimos días hubo bastante movida con el equipo de Jackie. Pues ya sabéis que Jackie es un poquito mandón y es un poquito mal hablado. Y, pues, a veces hace que... Se escucha con eco, a ver, claro. Puedo poner los auriculares, pero... Yo lo he estado escuchando los extractos. No se escucha mal sin auriculares tampoco, ¿no? ¿Se escucha muy mal? Hombre, Pau, muchas gracias. Para el entreno con mi Pauye y para quitar a Churcito de la lista de mayores donadores. Menor que tres. No hemos asumido todavía, gracias por tu vis, pero todavía no hemos asumido que sea una realidad lo del entreno, ¿eh? O sea, nosotros estamos ahora mismo con el salseo tranquilos, ¿vale? No hago bien ahí. Depende de cómo haya ido el stream y la presión que me deis, entrenamos un rato o no. Además, hoy tenemos que hacer el juego del calamar, justamente, ¿no, Paule? Se suponía. Que la gente llegue a sus límites y explote. Una de las personas que primero explotó fue Zelin con aquel clip, que no pongas en pantalla porque me va a tirar este vídeo. Ahora os diré por qué. El cual pues hizo muy viral. Que a mí, que a mí me va, a mí me va a decir que no ponga un clip porque me va... Es que como, vamos... Es que como me llegue un extrae a mí... Bueno, ya me conocéis de hace mucho tiempo. Ya me conocéis. Sabéis que va a Game Over, sabéis que esto es temática gorda. Y toda la gente vio y, bueno, se calentó, le dijo cuatro cosas a Yaki y la gente se rió de ello. Y, bueno, alimentó... ¿Quién habéis dicho que es el Toh Donador? ¿Dónde se ve eso? ¿Tot Donador? ¿Dónde se ve eso? No tengo ni idea de quién es el Toh Donador en mis directos. Intentando un poquito a que la gente tirase Hei Tayaki, cosa que ya el Hei lo tiene asegurado. Por otra parte, el click que por lo menos es el que hace que yo me coma el siguiente strike. Esto es por el vídeo que estaríais viendo en pantalla. De alguna manera pues lo veréis por aquí. Fue en el momento en el que Chocas contestó a Zelin y le comentó que lo que Chocas había hecho no era metagaming. Y que se estaba equivocando la señorita Zelin. Curiosamente, ayer por la madrugada, a eso de las seis de la mañana de España, recibo un correo electrónico en el cual pues me avisan de que me han tirado un vídeo que había subido hace un par de días a mi canal de Sureplay. Cuando me pongo a ver cuál es el tipo de strike, me doy cuenta que es un strike por derechos de autor. Fraudulentamente, tío. Por lo tanto, la única persona que puede reclamar eso es la persona que es dueña del contenido que yo he reaccionado. Curiosamente, mi reacción era al Chocas contestando a Zelin, no era directamente el click de Zelin. Lo cual me llamó bastante la atención porque a Zelin, pues es una persona que nos tenemos mutuo seguimiento en Twitter. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio este dato? ¿Qué acaba eso? Hola Papu Javi, no sabes las ganas que tengo de que te tire el vídeo. Te quiero Papu Javi, viva el colegio público y la chavalería. Soy cabrones, tío, soy cabrones. Un beso, padre del cordero. Soy cabrones, tío. ¿En serio ese dato? Ese dato lo desconocía. A ver, lo ha dicho el chaval anterior en el vídeo, pero me creía que lo había dicho en plan... Este no se ha enterado de nada. Pero, o sea, este dato es real. Son mutuals. Y coge y le tira el vídeo. O sea, pero es que le ha tirado el vídeo, pero porque... La da una venate ese día. Porque no es un vídeo insultándola, no es un vídeo encima de donde... Es que encima el vídeo ni siquiera es que le esté quitando la razón. Que tampoco sería motivo para tirar un vídeo, que no te den la razón. Además de que le sigo y nos tenemos añadidos a Discord también. Cosa que me... ¿Perdona? O sea, para añadirte en Discord no es simplemente un follow. Porque tú muchas veces el follow, cuando te sigue algún otro youtuber, muchas veces responde. Si a lo mejor alguien con seguidores responde por cortesía. Pero tú, para tener a alguien agregado en Discord, le has tenido que dar el hashtag no sé qué, no sé cuánto. Ya te envío la petición, acéptame y aceptarla. Estapada, ¿de qué va? Me llamó un poco la atención y digo... Qué raro que me ponga un strike por esto, cuando podría de cualquier manera haberme contactado o decirme oye tal. Y más teniendo aún que le había hecho una raid esa misma noche. Quien me dona una sub de Twitch para ver el torneo del juego de Lola Perrito en el canal de Javi es que soy tieso de la Tam GG. Es broma Javi TQM, ¿cuánto cuesta la suba a tu canal de Twitch? No, tengo ni idea. Suscríbanse a Plus Salsa. Gratis con Prime, ¿no? Es gratis con Prime, ¿no? Si tenéis Amazon Prime, es gratis. Es que, vamos. Es que ya... Es que no entiendo. Es como si Alpha te metiera un strike. Pero es que no lo entiendo. O sea, vamos a ver. Se sigue con él en Twitter. Se tienen en Discord. Él, cuando ha comentado el tema, le hace un array. Que no me hace a mí un array, el hijo de puta, ni una vez, ¿eh? Y le hace un array a los guays para que luego los... Para que luego te pongan un strike. Sure, te mereces el strike. Sure. Te mereces el strike. Sure. Es que está estos días. Le voy a hacer un array a lesbis. Le voy a poner un beat a Aroya. Forzando el cameo. Forzando el rol del cameo. No me ha hecho un array, el hijo de puta, todavía, desde que estoy en Twitch. Ni una vez. Ni una vez. Y me lo veo que le hace un array a la lesbis. A la Aroya. A gente con el que no se habla. A gente con la que no se habla. Para forzar el cameo. Y a Aroya le hace un array a la selling esta. Y te jode el canal nuevo. El canal que te está yendo bien. Que se lo está posicionando YouTube muy bien. Porque es que YouTube parece que los canales nuevos... Mira mi canal de... Mi canal de... El telesalseo. Es que está posicionado. Que flipas. Es que tú subes... Telesalseo, tío. Vamos a ver, tío. Para que ustedes vean ahí. Que no es coña, ¿eh? Yo ya mismo, cuando ya termine ese viejito del todo... Me quedaré aquí tranquilo con... Cotilleando, ¿sabes? Y yo telesalseo. Es que no tiene sentido. Telesalseo son 200, 300 mil visitas diarias. ¿Sabes? Y al Chur, pues... El Churplay este... Es que no sé. Es como que los canales nuevos... Están como más limpitos. Más puros. No tienen penalización. Y como que los posicionan más. No tengo ni idea. No tengo ni idea, la verdad. Pero lo... Y te pone la pavo en el strike. Y te pone la pavo en el strike. Ni vio el vídeo, seguramente. Plus Salsa está más frío. A ver, demasiado. Plus Salsa. Demasiado Plus Salsa. Demasiado que tiene 9000 suscriptores. Que no tengo ni input de ahí porque los tiene. Demasiado. Encima querréis también que la gente vea los vídeos. Pero el Chur si te ha hecho ray. ¿A mí el Chur me ha hecho ray? ¿Cuándo me ha hecho el Chur una ray a mí? Pero no se lo tira el Chocas, Ibai e IlloJuan. ¿A mí el Chur me ha hecho ray? El Chur le hace una ray. Y viene Selin. De Judas. Y le mete la apuñalada en la parda. Una vez te hizo una ray. Ah. Por ni la recuerdo. Fui de tuciana. La cual agradeció. Y se rió bastante. Y el otro día habíamos intercambiado un comentario. Que fue pues en plan. Pues no sé qué dije de los blancos. Porque su personaje pues era muy oscuro. Y digo. Y ahora me mete un strike. Digo. No puede ser todo esto. Lamentablemente esta misma mañana. Suscríbanse a Plus Salsa. El mejor canal de la historia. Bueno, a ver. No te voy a reñir por el spam. Porque lo has pagado. Y 1,23 está bastante bien pagado. Para spamear ese canal. La verdad. 1,23 está bien pagado. Para pagar ese canal. Chur. Dicen en el chat. Con razón le dicen tío 0 a la izquierda. Chur. Es que te tratan como tú te buscas. Es que te tratan como tú te buscas. Escribí para preguntarle por Discord. Si realmente me había puesto ella al strike. Antes de hacer nada. Porque coño. No sé. Me parecía raro. Y no me cerraba absolutamente nada. Y efectivamente pues había sido ella. Y para mi sorpresa. Me encuentro que en el directo de hoy mismo. Pues estuvo diciendo bastantes cosas. Tanto de mí directamente. Como de otros canales de salseo. Que ya cada uno dirá. Sus apreciaciones al respecto. Pero tachándonos de robar contenido. De generar toxicidad. De generar pues grandes bolas de nieve. De cositas así. Que somos muy, 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 muy pesados. Que posiblemente si seguimos haciendo vídeos. Ella dejaría al ras. Que somos muy tontos. Y que todo esto no lo hace tanto por ella. Sino que lo hace por Jackie. Por Jackie. Creo que sabéis que relación tengo con Jackie. Además de... Y eso es para... Me está tocando la polla. Eso es para presumir. Eso es para presumirlo. Tío, sure. Es decir que el strike me lo pone. Porque este era el sexto vídeo que había hecho Ezelin. Cuando el único vídeo que había hecho es el que me ha tirado. Y ese de aquí. Que pues tampoco era ella la protagonista. Sino que el protagonista como siempre Jackie. Así que bueno. Os voy parafraseando un poquito lo que vais a ver vosotros. Son transcripciones en pantalla de lo que ella haya dicho en su directo. Más que nada porque bueno. No puedo de ninguna de las maneras volver a poner algún clip. Porque si no pues seguramente me ponga otro strike. Y eso ha dicho en su propio directo hoy. Que yo no voy a subir un extracto de esta pava porque me ponga un strike porque me haya advertido. Que yo no voy a poner un extracto porque venga la pava esta a mí a decirme. Que venga, sube otro, que te ponga otro. Que yo me voy a chantar. Pero si encima te ha puesto el strike en el otro canal, tío. No me seas muñeco. Este es el canal de salseo que... Este es el canal de salseo que es vuestro ídolo. Este es vuestro ídolo. O sea que te ha puesto el strike en el otro canal. Que si te pones otro en este es porque te pongas otro y haces 28 vídeos. Y todavía te queda el principal y el de las batallas para hacerle vídeos. Esto es lo que yo os he enseñado. En la vida. Cuidado con ver al sur a estas horas. Te duermes. Hostia, tío. Pero es que... Joder. Es que no sé. Vamos, espero que el vídeo suba ahora el nivel. Hombre, tío. Que tú vas a coger caramelito. Que tú vas a coger caramelito. Y vas a hacerle un vídeo respondiéndole. Y en el vídeo respondiéndole. Vas a decir. Pues no le voy a poner ningún click. Porque ya está claro que me lo va a tirar. Bueno, bueno. No vamos a juzgar. Vamos a esperar. A ver cómo evoluciona esto. Y que siga haciendo yo vídeos. Que ella seguramente pues me quitará las ganas de hacerlo a base de strikes. Pues, Céline, siento decirte que tengo mis armas, evidentemente. Y no me voy a quedar callado porque tú tengas un botoncito que se llame meter strike por derechos de autor. La verdad es que eso no va a ocurrir de ninguna de las maneras. Todo parte. Lo primero que comentan. La primera explosión. Es algo así como que dejemos de hablar de su clip gritando. Aquel clip famoso. Es que esto le quita la gracia un poco. A mí me dijeron esta gente. Toma la transcripción. Por si lo quieren leer en vez de poner click. Digo. Vétetela. ¿Quién fue? Aiden o Paul. No me acuerdo. Me vinieron con la transcripción. Toma la transcripción por si no quieres poner click. Porque te lo tira. Y le dije. La transcripción te la meten en el culo. Me voy a poner yo aquí a las dos de la mañana. Leer la letrita esa. Porque la papa me dice a mí que me voy a poner strike. Pierde toda la gracia. O sea, hay que poner el puto click. ¿Me mandan a mí la transcripción? ¿Que yo me voy a poner a leer? Yo a ustedes os pago. Bueno, no os pago, pero soy mis esclavos. ¿Para que yo me ponga a leer? O sea, el jefe y me pongo a leer. Sujétame el cubata que estoy metiendo el clip. O sea, es que imagínate ponerme a leer esto. Lo estoy viendo ahí. Me está mareando. El cual sale explotando en contra de Jackie. Y yo simplemente a esto voy a contestar que si tú quieres que la gente deje de hablar de un clip tuyo que has hecho de manera pública en internet, pues siempre y sencillamente debes de medir tus palabras a la hora de... La transcripción tenía perritos, Javi. Pues menos... ¡Qué asco de verdad, tío! De Paulet, ¿eh? ¡Qué asco de Paulet! Anoche me edita el vídeo de la piruleta. Que me hace mucha gracia porque es que es gilipollas. Anoche me edita el vídeo de la piruleta. O sea, lo voy a leer, vamos. Que no es mentira. Me edita el vídeo de la piruleta. Bueno, se lo mando el bruto, me lo edita. Y cuando me despierto por la mañana, me veo que me la ha editado. Me manda el link. Me pone, aquí está, patrón. ¿Vale? Me manda el link a las 10 de la mañana. Con el vídeo. Me lo edita, ¿vale? ¡Pum! Y me dice... Eso a las 10 de la mañana, ¿vale? Me manda el link. Yo cojo el vídeo, lo subo. Y a las 4 de la tarde me pone, patrón, no me ha pagado. Y me pone un emoji. Como con carita apenas llorando. Y le pongo yo. Que no pensaba hacerlo. Págame tú a mí. Págame tú a mí. Por tener que escucharte y que le dé tus putos mensajes de mierda. Y tú... Qué asqueroso eso que me pone. De perro todo el rato se la apoya. O sea... Patrón, no me ha pagado. Es como... ¿Perdona, puto niñato? ¿Perdona? ¿Perdona, puto niñato de mierda? ¿Chapa ya? ¿Chapa ya? Patrón, no me ha pagado. Tener una audiencia bastante grande y saber la viralidad que puede llegar a tener Egoland. No es culpa de los demás que lo comenten, sino que es culpa de la persona que se termina poniendo de esas maneras en algo que puede llegar a ser tan viral como Egoland. O sea, aunque termina reaccionando clips gente como el Chocas y YoJuan, Rubius y todo este tipo de gente. Querrá cobrar encima en nota, ¿eh? Querrá cobrar encima, ¿sabes? O sea... ¿Qué coño vas a cobrar? O sea, te doy entretenimiento en YouTube, te doy entretenimiento en Twitch y te doy entretenimiento para que te pases la noche editándome un puto vídeo. Y encima quiere que yo te pague por darte entretenimiento. ¿Os imagináis a Ibai pagándole a sus seguidores? ¿Os imagináis a AuronPlay pagando por miniaturas? ¿Cómo voy a pagar yo a la gente por darle entretenimiento? ¿Estás viendo el vídeo que estás editando antes que los demás? Vamos por ahí. Segunda cosita que comenta es algo así como que nos dedicamos a robar contenido. Como si nosotros fuésemos pues auténticos ladrones que simplemente lo que hacemos es coger extractos de otras personas y ponerlos en nuestro canal y directamente pues a coger y a llevar el dinerito al bolsillo. Y debo decirte que es una manera muy fácil de simplificar un trabajo que para nada tiene esa finalidad. Yo en mi caso, primero que nada, todo esto es entretenimiento. La gente aquí no viene simple y sencillamente a ver qué decís vosotros, sino que gran mayoría y gran parte de la gente aquí viene por el chat, por la comunidad, por los chistes y para pasar un rato. Bueno, ahí se ha venido un poco arriba el chul, ¿no? O sea, que no viene la gente a ver lo que dicen los... O sea, que no viene la gente a enterarse del salseo. Que viene por la comunidad, por los chistes. ¿Qué chistes cuenta tú, chul? ¿Qué chistes, chul? Por los chistes. Pero ahora me entero yo que eres David Suárez. Pero que somos Marte y Trece, tú y yo. Que vienen por los chistes, dice. Pues hace un buen chiste este, las cosas como son. Que la gente viene por los chistes, dice el chul, a su canal. Y por la comunidad. O sea, imaginaros que viniera alguien para ver memes aquí de perros en calzoncillos. Sería la opcia, ¿no? Y además, debo de recordar que existe el uso legítimo. Tanto para criticar, como para informar y como para un montón de cosas más. O sea, coger un clip tuyo o de cualquier otro creador y comentarlo. Y dar una opinión es algo que existe en el fair use. Y es algo que, pues, es completamente lícito. Y tiene público. Bastante público, además. Están haciendo una bola por una calentada. No estamos haciendo ninguna bola. Y yo creo que aquí te confundes rotundamente. Porque justamente el comentario que has hecho sobre Jackie. Es algo de lo que ni siquiera yo particularmente he hecho un vídeo en general. O sea, tú me has tumbado un vídeo que chocas, pues, te explicaba cuatro cositas. No tenía prácticamente nada que ver con tu explosión hacia Jackie. Es algo que comenté de manera jocosa y sin decir mucho más. O sea, no. No vayamos por ahí porque por ahí no venían los tiros. Hay algunos comentarios como... Quiero dejar Ruz y todo esto sigue así. Y algo así como el chur de mierda no parece... Me hace mucha gracia lo de que la pava ya ha dicho que quiere dejar Ruz o Ruz. Si esto sigue así, que nosotros sigamos viendo. ¿Sabes lo que te digo, Selin? Que yo ahora voy a comentar tus cosas aunque estés jugando al parchi. Aunque estés jugando al parchi, tendrás ahí, en la nuca, el ojo de Javi Oliveira por si le chillas a alguien reaccionar. Aunque estés jugando a las cartas en la piscina, desde la sombrilla de al lado estará Javi Oliveira pendiente a ver si le chillas a alguien para reaccionar. Aunque estés jugando a la serpiente en el móvil, mientras que cagas, ahí estará Javi Oliveira en la cisterna por si le chillas a alguien para reaccionar. No me importa que dejes el Ruz. No vuelvas a chillarle a nadie. A ver, la cantidad de vídeos no importa. A no ser, a ver, para tirarte un extraes ni aunque te haga muchos vídeos, ¿vale? Pero bueno, ¿te puede cabrear el hecho de que alguien te haga muchos vídeos? Si alguien te hace muchos vídeos donde todos los días te estás tirando mierda, intentando manchar tu imagen y encima recorta cosas para que parezca o que manipula cosas que parezca que tú digas otra cosa. O da información falsa sobre ti o son vídeos que yo qué sé, ¿sabes? Pero es que ni con esa, porque es que la cantidad de vídeos no importa ni para las demandas ni para las denuncias siquiera. O sea, imagínate a la hora de decir si pone un extrae o no. Que te puedes calentar, que te puedes cansar, que puedes deshastar la polla de alguien, ¿vale? Pero de este caramelito, de este caramelito, pero si es que le has puesto un extrae y mira cómo te está contestando. Que un poquito más te va a pedir perdón. Es que yo, de verdad, a mí se me han caído los cojones. A mí se me han caído los huevos con que se sigan en Twitter. Se siguen en Twitter, se tienen en Discord, le hace una raid. Chure, que eres el pagapantas de Twitch, tío. O sea, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es que me lo pone a mí y le mando a Albertito para que le coma media oreja. O sea, vamos a ver, vamos a ver. O sea, tío, es que es flipante, tío. Ya me ha entrado el pavo a esta hora de la noche, familia. Es que me imagino la cara del tibio. Me imagino la cara del tibio a las seis de la mañana. Vete tú a saber lo que estaba mirando a las seis de la mañana en Internet. Y cuando le llega el email, le le trae. Y el no te ha acojonado. Hostia, espérate. Que a esta le he hecho una raid. Lo mismo me ha hecho ella. Me ha devuelto la raid, ella. Me parto, tío. Es que me da cosa, el chur. El chur es muy buena. Es que es muy buena gente, tío, el chur. Yo es que les quiero mucho al sur, tío. Es que es muy buena gente, tío. Cuando subo seis vídeos diarios, ¿de acuerdo? Y no ha habido ni un momento y no ha habido ni un comentario malo de mi persona hacia la tuya. Cosa que en tu directo sí que lo ha habido hacia el mío. Hacia mi persona, llamándonos tontos, llamándonos un montón de cosas. Sí, sí, sí. Hay faltas de respeto en el directo que lo vimos. Nuestro trabajo, dejándonos como seres que roban contenido y que viven a base de las desgracias de los demás. Cuando no es así. Bueno, a ver, un poquito sí, chur. O sea, no te me vengas tampoco arriba en plan moralista. Un poquito, que no vivimos de las desgracias de los demás. Bueno, a ver, un poquillo sí, ¿no? Pero pasa nada, ¿no? Yo me cago en su puta madre el perro, tío. ¿Qué cojones habrá comido en la calle? Que no vea lo que está echando, tío. Joder, me cago en todo, tío. Joder. El pobre chulo haciendo la raya. Se creía que le iban a invitar a Egoland. Así que, no sé. Y esto sí que lo quiero leer textualmente, porque me parece bastante importante. Le pregunta a alguien a ella que por qué no tiene los directos resubidos para los suscriptores. Pes a lo que ella contesta, literalmente. Porque estoy cansada de que venga el tío Shu reacciona a mi vídeo diciendo Zerine explota contra Jackie cuando simplemente no he explotado con nadie. ¿Que no has explotado con nadie, Zerine? ¿En ese clip no has explotado de verdad? ¿En serio? Y estoy cansada de que me hagan vídeos de mierda, macho. Que pesados, tío. Yo soy una persona que nunca me he metido en nada. O sea, nunca. Y me están haciendo canal... Que nunca me he metido en nada, dice. ¿Que no te han metido en nada de qué? Que nunca me he metido en nada, dice. Que nunca me he metido en nada, dice la paga. Sabiendo hoy lo que estoy recopilando ya. Que nunca me he metido en nada. Canal de salseo, los tontos estos. Pesado, tío. Callaros ya, coño. O sea, que mi problema es que lo tengo yo con Jackie. No tiene por qué meterse nadie. Y yo ya lo he solucionado con él por privado. Y estamos bien y nos llevamos bien. Y ya está, son muy pesados. ¿Quién ha dicho que os llevéis mal? ¿Quién ha dicho que tengáis una mala relación? ¿En qué momento? Hay una parte aquí que me llama bastante la atención. Que tiene que ver con jugar un poco. Como con si sigo hablando me vas a meter más strikes. Una cosa que me parece bastante... No, no, jugar un poco no, tío, tibio. Directamente la pava te dice... ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya strike que te has comido. Pues listo, venga, arme otro. Así lo dice. Y ahora coge y arme otro, venga. Que te llevas otro. Que te comes otro, algo así, dice además. Jugar un poco, dice el Chur. Jugar un poco. ¿Jugar un poco? ¿Te has puesto la pistola en el entrecejo? Y se ha reído en tu cara. Horrible, la verdad. De repente, dice tío Chur. Ya le he tirado un vídeo. Que me haga otro. Y se ríe. Tío Chur, hijo, es que eres muy pesado. Te he dejado cinco vídeos. Al sexto ya me has calentado. Que siga, en plan, lo siento. Es que al sexto ya me has calentado. Pelín. Uno más uno son dos. El vídeo que me tiraste. Que era Chocas, el protagonista. Y el vídeo que subí ayer. Son dos. Dos vídeos. ¿De qué sexto vídeo me habla? ¿De qué sexto vídeo? Yo creo que quizás estás confundido. De persona. O estás sumando los vídeos de todos los creadores de contenidos al SEO. Y me los estás, pues, adjudicando a mí. Cosa que no es cierta. Y quiero decirte que utilizar como este arma de... Siga haciendo vídeos de mí. Que ya verás. Céline, así no funcionan las cosas. Así no funcionan las cosas. Tú eres un personaje público. Y yo hablo de personajes públicos. ¿De acuerdo? Te puede gustar más o menos mi contenido. Y es completamente entendible. Ahí no hay ningún tipo de problema. Pero no quiere decir que porque tú tengas un botoncito. Que se llame reclamar vídeo por derecho de autor. Yo no vaya a hacer más vídeos. Todo lo contrario. Tú con todo esto has demostrado que estás bastante harta de todo esto. Y lo único que has hecho es acrecentarlo. Porque yo no me voy a quedar con un strike encima con las orejitas calientes. Después de las decalificaciones y las mentiras que has dicho hoy en tu directo. Es que fíjate, ¿eh? Al final tirar el strike siempre es contraproducente. Pero la... La cosa es que si esta pava no hubiera dicho nada, ni hubiera puesto el strike, ni hubiera dicho nada en su directo. Y simplemente hubiera sido lo del grito. Que yo al día siguiente ni me hubiera acordado que hubiéramos visto ese extracto, la verdad. No. Aquí viene una de las partes que más me repatea porque sé que es completamente mentira. Y ahí dices que todo esto lo haces por Jackie. Que no lo haces tanto por ti. Que lo haces por Jackie. Porque no te gusta leer comentarios de toxicidad hacia él. ¿Tú sabes qué relación tengo con Jackie? ¿Tú sabes que Jackie ha venido aquí todas las veces que ha querido? ¿Tú sabes que aquí a Jackie... Ha ido una o dos, ¿no? Ha ido una, ¿no? ¿Cuántas veces ha ido Jackie? Que parece que son compadre, coño. Parece que es el padrino de su... De su hijo. ¿Ha ido dos o tres? Pero hay llamada. ¿Ha ido dos o tres veces Jackie ahí? Lo defendemos a capa y espada. Porque sabemos que todo el hate que recibe en mayor medida es injusto. Tú sabes que somos el canal que más hemos defendido a Jackie sin ningún tipo de problema. O sea que supuestamente el strike me lo pones a mí para defender a Jackie. Cuando realmente el vídeo que me tiran ni siquiera tiene que ver con Jackie. A mí. Yo es que me tengo que reír. Yo es que me tengo que reír de esto. O sea que me tires a mí un vídeo para que no le caiga mierda a Jackie. A mí. Al tío Chur. Increíble. Increíble. ¿Sabes qué he hecho esta tarde? Celi. ¿Tú sabes por qué de repente Jackie fue a hablarte a tu directo y te comentó? Oye, has tenido una movida en YouTube y tal. ¿Sabes por qué ha ido a decírtelo? Pues porque le he escrito yo. Le he dicho, oye Jackie, mira. Ha pasado esto, bro. Y no quiero esta noche hacer un vídeo, un directo, tener confrontación y todo lo que eso conlleva. Porque... Perdona, o sea, te meten un strike y has ido a Jackie a decirle, no quiero tener confrontación esta noche. Yo hubiera tenido la confrontación a la propia 6 de la mañana. ¡Uf! Y si levantaba, madre mía, ¿eh? ¡Uf! No, imagínate al tío Chur, ¿no? Imagínate al tío Chur. Jackie, mira, perdona. Transmítele este mensaje a Celi, ¿vale? Celi. ¿Qué pasa, guapi? No quiero tener que ponerme de malas, ¿eh? Me quitas el strike, te lo suplico. Por fin. Ejeje, xd. Eso hubiera sido la advertencia del Chur a Selly, tío. No es que literal ha sido. Es decir, pero ¿cómo que no tienes ganas de confrontación, cabronazo? Si te has jodido el canal. Pero vamos a ver. Ese tiempo que tú has... Ese tiempo. El tiempo que tú has invertido. O sea, mira que es un puto directo. Que no sé si sería uno de los directos estos que está subiendo ahora porque ahora está editando los directos del Chur, no sé por qué. Pero ese tiempo... A la basura. La vida dura muy poco. Y si fumas más, menos que diga, perdón. Y si fumas menos. ¿Cómo vas a coger a alguien tu tiempo y lo va a tirar? Que no me mola y porque no es mi rollo. Mira a ver si puedes hacer algo, Jackie. Por eso Jackie, dos minutos después de comentárselo, fue y te planteó el tema y te dijo, no te metas en problemas por mí, no te metas en vainas, es una tontería y demás. Esa es mi relación con Jackie. Escribírselo y a los dos minutos que te lo planteé. Esa es mi relación con Jackie. Para que veas que, si tan malo fuese yo, o tanta toxicidad crease hacia él, pues te aseguro que me hubiese mandado a la mierda. Y no ha sido para nada así. Hay varias cosas de aquí que me molestan y que quiero contestar directamente. En el canal de Tio Chur, queremos más a Jackie que a Tio SHU. ¿Tiene un cuaderno el Chur para apuntarse todo esto que está diciendo? R. Correcto. Habla de que generamos toxicidad. Me gustaría que en pantalla veáis lo que se comentaba en el chat de Celine esta tarde mientras hacía los siguientes comentarios. Pepo, ¿conoces Brave? Que funciona más r... Muy, muy r... Para las redes, para que te metas a ver esas... Estoy esperando que el Tio Chur me... Me ayude con una cosa, Tina. Y... Y si tal, pues te pediré una animación, ¿vale? Páginas que te gustan. Pepo, que te conozco. Es una criptomoneda llamada de la descripción. Pepo. Pepo. Carmen, bienvenida, corazón. ¿Cómo que tema extrae, cabronazo? ¿Cómo que tema extrae, cabronazo? ¿Qué tema llevamos viendo? ¿12 minutos? ¿Hijo de mi grandísima belga? ¿Cómo que tema...? ¿Y cuál es el tema de esta noche entonces? ¿Tema extrae? Espero que ahora es cuando empiece a calentarse, ¿no? Un extrae directamente me parece innecesario. Tienes mi contacto, me puedes simplemente escribir... Innecesario no, es una puta guarrada. Es una puñetera guarrada. Es una puñetera guarrada. O sea, os seguís en Twitter, sois mutuals. Os tenéis en Discord, le hace raid. Y es para nada. ¿Cómo que es innecesario? Es una puñetera guarrada. Es una puñetera guarrada. Con todo el cariño del mundo, te lo digo, ¿eh? Yo te quiero mucho, chulo. Pero eres demasiado buena gente, tío. Un extrae directamente me parece innecesario. Tienes mi contacto, me puedes simplemente escribir y decir, oye, eso no me mola, tío. Podrías quitarlo. Y yo lo quito. No me gusta hablar de cosas, más tirándolas a personales, pero considero que tampoco va a haber ningún tipo de problema en contarlo. Pero yo entrevisté a Feline hace ocho meses. A ver, decidme que el vídeo no evoluciona a que durmió con ella hace una semana. Porque ya es el siguiente nivel. O sea, decidme que el vídeo no evoluciona a... Decidme que el vídeo no evoluciona a que durmió con ella la semana pasada. Por favor. Ahora es cuando el tío Chum le dice... Tía, que me has puesto un strike. Guapi, lo veo pasarse un poco después de que anoche te pagué la cena. ¿Te imaginas? O sea, ¿qué coño? Que todavía faltan cinco minutos de vídeo, ¿eh? Nos podemos llevar con aquí sorpresa. Es que esto es lo bueno. Por eso no me gustan ver los vídeos que voy a reaccionar antes. Porque me gusta reaccionar totalmente virgen. ¿Sabes? Pero esto es un sim... Eso te pasa por no darle radio a tus colegas. Es que de verdad, tío. O sea, no me digáis nada en el chat, ¿eh? Si hay algún spoiler no me lo digáis en el chat. No me digáis nada, por favor. Porque ya hay uno que ha puesto. Hay más, Javi, hay más. No, tío, no. O sea, ya lo siguiente... Pero si... Si te pagué la cena anoche. No creo que... No creo... Selin, con todo el respeto y todo el cariño, ¿eh? Sin ofenderte, pero no creo que sea... No creo que sea el momento oportuno de ponerme un strike. Por favor. Por favor. Y yo, tío, ¿cómo... ¿Cómo va a ser, tío? ¿Cómo puede ser que tú le hayas hecho una entrevista a la pava encima? Claro, por eso se tienen en Discord. No era suyo. ¿Por qué? ¿Por qué? Este sur es un blandengue cara llorando de risa. No, hombre, no. Ay, yo, Chur. Yo no quiero que se enfade el Chur conmigo, ¿eh? Chur, no te enfades conmigo, tío. O sea, estamos de broma. Chur. Porfa. Bueno, ¿qué coño te vas a enfadar conmigo, cabrón? O sea, no te enfadas con la pava esta que te tira el canal. Que te tira el canal. Y encima le mandas un ramo de flores, de tulipanes, para que te lo quites el strike. ¿Cómo coño te vas a enfadar conmigo porque me estoy descajando? ¿Qué coño te vas a enfadar conmigo? O sea, cabrón, yo aquí no creyendo que el Chur se enfade conmigo, ¿eh? Sería la polla que se enfadara conmigo, ¿eh? Para ser preciso, ¿de acuerdo? Hicimos una entrevista como las muchas que habéis visto en mi canal. Esa entrevista nunca la habéis visto subida y tiene un porqué muy claro. Esa entrevista se hizo cuando ella aún mantenía una relación sentimental con una persona. Y cuando yo fui a publicarla, que fueron unas semanas más adelante, pues esa relación sentimental terminó. Y lo que es completamente cierto es que se me planteó el hecho de no subir esa entrevista por todo lo que había ocurrido. Y... No la subí. ¿Usted es en...? Claro, es que... A ver, a ver, a ver, a ver. Hemos visto al principio del directo hoy que la pava tuvo una movida gorda con el... Con el... Con el... Nota, ¿no? Con lo visto que acabaron muy mal, ¿no? Ella y su expareja y hubo un salseazo ahí gordo que flipan, ¿no? Que ya nos iremos informando mejor si le da por, yo que sé, por buscarme la boca, por tirarme un vídeo o algo, ¿no? Y el tío Chur hace una entrevista y se pega semanas y no la sube. Que no sé por qué coño hace eso. Claro, claro. Y más tiempo perdido y tiempo invertido tiraba a la basura. Ojalá tuviera yo ese tiempo, tío. ...mantido común, ¿verdad? En plan, ¿te ha pasado esto? En esas entrevistas se han tocado temas de esto. Pues, hombre, claro que no la voy a subir. Pero hacemos otra. No la subí. ¿Qué quiero decirte? Pero hacemos otra. Mínimo, ¿no? Con esto, ¿qué coño? Si en algún momento he tenido un detalle, ¿sabes? En plan completamente lógico y normal. Considero que podría haber sido lo mismo. Por tu parte. O sea, tío. Le hice una entrevista y la tiró a la puta basura la entrevista para no generar salseo. ¿Os estáis dando cuenta del nivel? O sea, el Chur... Chur, ¿estás quedando...? Chur, te está haciendo bullying la Selly, tío. Ya directamente. Te está haciendo bullying. A ti... La Selly en tu puto canal te está haciendo bullying. En tu puta vida te está haciendo bullying la Selly. O sea, no os dais cuenta del nivel. El nivel es que el tío Chur le hizo una entrevista que luego, a las cuantas semanas, cortó ella con el novio y para no generar salseo, el canal de salseo del que estás harta la pava, para no generar salseo, le hizo el favor de no subirla. Y dice la tía, y coge la tía, le... Es que... Esto no puede estar pasando. Por estas cosas pago internet. O sea, le mete un strike, le mete un strike a la pava alegando que le ha hecho seis vídeos que no le ha hecho y que estás harta del salseo. Pero, vamos a ver, tío. Yo no... No entiendo al Chur. En esta... En esta... En esta polémica no entiendo al Chur. En esta polémica no entiendo al Chur, de verdad. Es que se merece el strike, no. Te mereces el strike y es que yo ya... Fuera la pava, te lo juro. Chur. Yo ya fuera la pava y te lo juro, estoy totalmente en contra de los strikes, ¿eh? Siempre. Lo ponga quien lo ponga. Aunque lo ponga mi Dalas. ¿Vale? Pero, si yo fuera ella... Yo... Si yo fuera ella, yo ya... Para rematar la faena... Lo que voy a decir, lo que voy a decir. Se supone que estás apoyando al sur, ¿no? Es que parece todo lo contrario. Sorry. Estamos de broma, hombre. No... No os ofendáis. Por Dios. No os ofendáis. ¿Quién ha puesto eso? Escúchame. Si yo fuera la pava chur, te pondría... Te pondría un strike en este vídeo también. Aunque no utilice su extracto. Es que te lo mereces, tío. Es que te lo mereces, tío. De verdad. Te lo juro. Claro, no se puede. Fraudulentamente se puede. Si yo fuera la pava esta que no la conoce nadie. Si yo fuera la pava, yo ya te pondría un... Si yo fuera. No, no. Si yo... Si... Es que están abusando... Es que están abusando del sur, tío. Yo creo que te debería poner un... Yo creo que te debería poner un strike hasta el jackie, chul. De verdad, eh, tío. De verdad, eh, tío. Yo creo que te debería poner un strike hasta el jackie, tío. Te lo juro, tío. Hasta el jackie. Ay. Tío basado, cara, llorando de risa. Cara, llorando de risa. Bueno. Basadísimo, Mariam. Basadísimo, vamos. Será. Ay. Pues sí que está bueno. Este es Arceo, sí está bueno, eh. Basadísimo el chulo en este vídeo, eh. Se la está sacando. Se la está sacando el tío Shure. Ay. Yo ya si fuera el jackie, nada más que por la risa le ponía el... Le pondría el strike. Nada más que por la risa, eh. Ay, qué bueno, tío. O sea, la historia es buenísima, eh. No, no me estoy riendo en el Shure, eh. Oye, de verdad, eh. Shure, no te vayas a enfadar conmigo. Estamos de cachondeo. Estamos de cachondeo. No, en serio, eh. No, no, no vayáis a meterlo con el Shure ni nada, eh. Que yo lo aprecio en mi colega, ¿vale? Lo que pasa es que la historia es la hostia, tío. O sea, la historia es buenísima. La historia es que es la hostia, tío. La historia es tremendamente buena, eh. Y es que nos quedan todavía cuatro minutos de vídeo, tío. Buenísimo el vídeo del Shure, eh. Eso sí, eh. Es buenísimo. Sin ir más lejos, hace unos meses ocurrió otra polémica que envolvió a Zelin, que tenía que ver también con movidas extra profesionales. Hace tiempo también hubo una movida, pues joder. Hubo una movida que tenía el nombre de Zelin y tenía el nombre de otras personas y que era algo que no tenía que ver con lo profesional. Pero que la gente quería comentar y ya sabéis cómo es el salseo y todo ese tipo de cosas. Yo personalmente fui y escribí, os lo voy a leer. Yo fui personalmente a Zelin porque estaba todo el mundo spameándome. Tío Shure, tío Shure, tío Shure, tío Shure, comenta esto. Y le dije lo siguiente. No entiendo muy bien qué está pasando. Solamente mandarte mis ánimos y por mi parte, por respeto y evidentemente humanidad, no voy a hablar ni exponer nada del tema. No me lo creo, tío. No me lo creo. No me lo creo. Pero, 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 porque has hecho este vídeo, tío. Pero, 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 pero como puede ser esto de verdad. Tío, tío, no, este vídeo es humor, ¿no? Hostia, tío, pero no. Pero, tío, en serio, tío. Estoy llorando de lo mal que te han tratado. Gracias, Castro. Estoy llorando de, de lo mal que lo han tratado a mi pobre Shure. Hostia, tío. Es que, tío, te mereces el extrae, tío. Ay, Dios mío. Like al vídeo, nada más por las risas, cara revolviéndose de la risa. Hacía tiempo que no me reía tanto con un, con un salseo, de verdad. Chuy, no te enfades, de verdad, eh. Estamos de risa. Oh, qué bien me lo he pasado, tío. Son de parejas. Un abrazo. Tío, humanidad. Hombre, el tío es un, eh, es un chaval noble, tío. Es un chaval noble, tío. No le pidáis más. Cada uno es como es y como le sale. Cada uno es como... Se enojara Staryuki. Miguel, un beso, tío. Es que es un amor de persona el Shure, tío. Es muy buena gente, tío. Yo es que me cae muy bien el Shure. Fuerte y un corazón. No vengo aquí a darme... Palmas. Le puse un emote de corazón y todo. Que el Shure es muy bueno, tío. Le puse... Le puse un emoji de corazón, tío. En el pecho, qué buena gente eres, tío, chur. Pero, no sé, considero... No, no, pero lo eres, Shure, eh. Iros todos, por favor, y un like al vídeo, eh. Un like al vídeo, eh, de verdad. Panda, muchas gracias, tío. Bienvenido. Un like al vídeo, eh. Se merece el strike, pero por lo menos que tenga like el vídeo. A Staryuki no le gustará este vídeo, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. No, hombre, tío. Pero que he tenido ciertos detalles que podrían no haberlos tenido y por lo cual hace que de repente... ¿Pero para qué tienes estos detalles con una pava que no conoces de nada, tío? Gente, teniendo contacto tú conmigo, me pongas un strike, así, sin venir a cuento, o sea, sí, porque sí, pues hombre, yo qué sé. ¿Sabes? Molesta un poquito más. Porque si por lo menos te hubiese dicho algo en el vídeo malo y tal, pues hombre, lo puedo entender, pero no, para nada. Creo que la gente, o sea, en el momento en que bromeas con lo de los strikes, yo creo que no eres consciente que si en YouTube, por lo que seas, tienes uno o dos strikes y te llega un tercero, te pueden borrar el canal. Quiero decir, no conocen la situación de una persona, pues con sus strikes y con sus movidas... No te vas... Eso, Sur, tú demuestra quién manda. Ay, mira, me cago sin... Ahí está, Sur, con dos cojones, Sur. Te has sacado la... Te la has sacado, Sur, de verdad, te la has sacado. Si los strikes son fraudulentos y si es justo legítimo y tal, al final no te van a cerrar canal, tío. No me lo cerraron a mí cuando me cerraron los dos canales a la vez, tío, y al final lo recuperé. Tú te lias a pelar y al final lo ganas. Lo pones como si fuese... Es una guarrada y punto. Que ha peor la persona que lo hace que tú. Nada, una colleja. Y detrás de esto, pues hay trabajo, ¿de acuerdo? Mucho. Porque que tú consideres que todo esto es coger cuatro clips de los youtubers famosos y decir cuatro chorradas, te equivocas muchísimo, ¿de acuerdo? Porque yo por la misma regla de tres podría decir que tú coges, pones el League of Legends y te pones a apretar a la W, a la Q, a la R y al ratón. Y lo simplificaría todo mucho, a que no es tan sencillo. Pues lo mismo te digo con esto, que no lo entiendas, pues tampoco significa que sea algo como tú lo creas directamente, ¿vale? Me repatea mucho esa actitud, honestamente. Me repatea mucho esa actitud de... Pues como siga hablando le pongo otro strike, chica, que... No, 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 no. Así no lo ha dicho. Como siga hablando le pongo... Así no ha sido. Ella ha dicho... ¡Ja, ja, ja! Ya te he puesto un strike. Ahora ven por otro. Detrás de un canal de YouTube hay trabajo y quizás es una fuente de ingreso y quizás es mi trabajo. No sé, se me ocurre. Se me ocurre. Como para estar banalizándolo por cuatro clips que te han reaccionado que han sido tu culpa y de nadie más. Tu culpa y de nadie más. Tú le gritaste a Jackie, no yo, ¿de acuerdo? Tú eres un personaje público, tal como yo. Como la gente puede... ¿Sabéis lo que yo creo? Corregidme si me equivoco, ¿eh? ¿Ustedes visteis todos la reacción del Chura a lo de Selly y Jackie? ¿Estuvisteis? ¿Hay gente que lo vio? ¿Hay gente que lo vio? Ni Paul le recibió tanto bullying por parte de Javi. ¿Ustedes lo visteis la reacción? Vale. ¿Puede ser que el Chur estuviera más inclinado con Jackie en esa discusión? ¿Puede ser? Tampoco que fuera tremendo contra Selly. ¿Pero puede ser que estuviera más inclinado con Jackie? Edriel, muchas gracias, Rey. Le dio la razón a Selly. A ver, hay algunos que está diciendo que sí y otros que no. No para nada. Estaba con Selly. Ahí la ha clavado. Fue tibio con los dos. Pero puede ser que estuviera así suavón con Jackie. En plan, bueno, es que hay que entender a Jackie. No le gusta que le chillen. Pero también entendemos a Selly. Algo así, a lo mejor. Se partió de risa con el vídeo y le dio la razón a Selly. O sea, sí me ha leído la razón a ella. Claro, porque lo que me estaba imaginando yo. Digo, bueno, pues como es amigo de Jackie. Como se lleva bien con el Jackie. Pues le rebajó un poquito a Jackie. Porque Jackie se estaba enfadando por una gilipolle. Jackie se estaba enfadando por una gilipolle. Y ella se pasó de la raya. Fue así, ¿no? Si no recuerdo mal. Pero a Pelolestrade creo que sí. Creo que sí, hombre. Que lo va a pelar. Hablar de mí. La gente puede hablar de ti. Y entiendo que no te guste. Porque a no todo el mundo le gusta ese tipo de cosas. Y lo puedo comprender. Pero si una persona lo hace del respeto. Para informar. Y tal como lo hago yo. No debería. De ninguna de las maneras terminar como termina. ¿Vale? Y lo que más me repatea de todo esto. Es que eso te hace una frase de. Como el Shur. De mierda. No pare de hacerme vídeos. Me voy de ras. ¿Perdona? No, 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 no. No vayamos por ahí. No vayamos por ahí. No vayamos por ahí, Celi. No quería hacer este vídeo. Contacté contigo por Twitter. No me has contestado. Contacté contigo por Discord esta tarde. Tampoco me has contestado. He intentado mediar con Jackie. Y tampoco. Yo lo he intentado de todas las maneras. Simplemente lanzo aquí mi mensaje. Me ha parecido muy mal los comentarios que has planteado esta tarde en tu directo. Me parece muy injusto. Muy injusto. Ese strike. Verdaderamente injusto. Pero yo aquí dejo mi mano. Si quieres hablamos. Y lo solucionamos como dos personas civilizadas. Si no, se quedará la cosa así. Y seguiré comentando salseos de la persona la cual está en sal... A ver, a ver, a ver. A ver, ya vamos a ponernos en serio, ¿eh? Me estoy tomando una pastilla de Juanola y no me quiero... O sea, le ha dicho al final. ¡Eh, eh, eh, eh! Por ahí no, ¿eh? Por ahí no. Claro, cuando ha dicho por ahí no. Yo me quedo que sí. O me quitas el strike. O me quitas el strike. Y me pides perdón por haberme insultado. O cojo y publico la puta entrevista que hice. Es más. Voy a contar un par de cosillas que no sabe la gente. Es más. Vamos a recordar un salseo que no traté en su momento. Claro, yo me creí que iba a ser algo así, ¿no? Cuando ha dicho, eh, 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 por ahí no. Pero ha cogido y ha dicho, por ahí no. Te voy a decir una cosilla. Te tiendo mi mano para que arreglemos las cosas. Y si no quieres, no pasa nada. Voy a seguir aquí comentando salseo. Pero sin poner tu click. ¿No? Ha dicho eso, literalmente. No me lo estoy inventando, mira. No me lo estoy inventando, eh. Mira, mira, mira. En serio. En serio, tío. Ha dicho eso. No vayamos por ahí. Eh, eh. No vayamos por ahí, eh. Cuidado. Cuidado, eh. No vayamos por ahí, Celín. No quería hacer este vídeo. Pues gracias por hacerlo, Churro, de verdad, gracias. Me lo he pasado flipante. No quería hacer este vídeo, eh. Como si el vídeo lo hubiera destruido. No quería hacer este vídeo, eh. Joder, tío. Contacté contigo por Twitter. Otro no, Churro. Otro vídeo no, por favor. No me has contestado. Contacté contigo por Discord esta tarde. Tampoco me has contestado. He intentado mediar con Jackie. Y tampoco. Yo lo he intentado de todas las maneras. Simplemente lanzo aquí mi mensaje. Me ha parecido muy mal los comentarios que has planteado esta tarde en tu directo. Me parece muy injusto. Muy injusto. Ese strike. Verdaderamente injusto. Pero yo aquí dejo mi mano. Si quieres... ¿Cómo vas a decirle eso, tío? ¿Cómo vas a decirle eso, tío? Voy, Paule. A ver, que me está mandando Paule una cosa y dice... Míralo. Míralo que es importante. ¿Cómo vas a decirle eso? O sea... Me has tirado el canal. O sea, me has puesto un strike. Después de que te he hecho favores. A ver, abejita. Te vas a... ¡Ay, concha, tu madre. No te muevas, weón. Que me da susto. Espera, espera, espera. Quédate ahí. Quédate quieta. Quédate quieta, por favor. Quédate quieta. Seamos amigos. Seamos amigos, por favor. Araña, salva a mí. Por favor. Chate. Chate de verdad. ¡Ay, ay, ay, ay! No, quédate. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Mírate este vídeo. Me ha puesto Aiden por WhatsApp. Mírate, pon este vídeo. Corre, es importante. Es la única persona con la que el tío Chur no ha sido tibio. Voy a volver a poner esto, tío. Para no perder el hilo, ¿eh? ¿Qué hice? No, 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 ¿eh? Por ahí no. No, me has puesto un strike después de todo lo que te he hecho. Y te voy a decir una cosa. Aquí tienes mi mano. Por si quieres arreglar las cosas. Si no, no pasa nada. O sea, literal, ¿eh? En tu directo me parece muy injusto. ¡Más insultado! Muy injusto. No olvidemos que no solamente es el strike, sino que nos ha insultado la pava, ¿eh? O sea, que la pava nos ha insultado, ¿eh? Ese strike verdaderamente injusto. Pero yo aquí dejo mi mano. Si quieres hablamos. Y lo solucionamos como dos personas civilizadas que somos. Si no, se quedará la cosa así. Y seguiré comentando... Si no, se quedará la cosa así. Salseos de la persona la cual esté en salseo. Sea Selin, sea Jackie, sea el patrón o sea Ribbon. Nada más. Un saludo a todos. Pero no vas a poner sus clics, evidentemente. Ya no vas a poner sus clics, evidentemente. Os quiero. A ver, tío. Me parece fatal. Me parece fatal el... El que le haya puesto este strike. Bueno, ya lo estuvimos comentando ayer, ¿no? ¿Qué más vamos a añadir? Pues que me parece lamentable. Me parece lamentable. Lo que pasa. Y suscribieron. Dice Julio. Que hubiera despedido el vídeo. Y suscribanse a Selin. Qué buena chavala. No, pero es que, tío. ¿Sabes qué pasa? Que yo anoche... Estaba viendo a gente diciendo, basado el vídeo del chur, no vean la que le ha dado. Y os estabais riendo, ¿no, cabrones? ¿Sabéis lo que... Sinceramente y con todo el cariño, de verdad... Con todo el cariño. Que no lo hago metiéndome con el chur ni nada por el estilo, ¿eh? Con todo el cariño y tal. Yo lo que creo que ha pasado... Que esto le ha pasado... Porque se quiere llevar bien con todo el mundo. Se quiere llevar bien el chur... El chur le fue a la gente. Se quiere llevar con gente que no... Que no lo... Él tiene en cuenta a gente. O quiere hacer como que tiene en cuenta o relación con gente. Que no lo tienen en cuenta a él. Y lo ven a él como un random o yo qué sé, ¿sabes? Es lo que yo veo. Y le pegan estos palos. Es lo que yo creo, ¿eh? Con todo el cariño. Sin burlarme de... No me estoy burlando... A ver, me he reído porque me hace gracia. Estamos riéndonos, ¿no? Pero no me estoy burlando del chur ni nada por el estilo, ¿eh? Que quede claro que no me estoy metiendo con él. Y, por supuesto, me parece... El extrae me parece lamentable y asqueroso, ¿no? Hacer eso, ¿no? Pero, hombre... Si os doy mi opinión... Si os doy mi opinión, creo que esto le ha pasado por eso. Porque... ¿Ustedes creen que esto es normal, tío? No, Paputrón, dice Paputrón. Ser de salseo y querer llevarse bien con todo el mundo, eso no es compatible. A ver, sí. No tiene por qué no. O sea, yo no tengo problema con... Con muchas de las personas que salen en mi vídeo. ¿Me entiendes? O sea, tampoco voy ahí metiéndome contra el mundo, ni atacando a todo el mundo, ni todo el rollo. Pero, hombre... Yo veo que el chur muchas veces... Es que no quiero tampoco que se sienta atacado ni nada conmigo, ¿me entiendes? Pero yo veo que muchas veces se va y se pone a forzar el rol, ¿no? Como lo llamamos nosotros. Forzar el rol de... Forzar el rol de los cameos. ¿Sabes? En plan que por cojones quiere que lo consideren conocido, amigo o colega o lo que sea. ¿Sabes? Y luego en los otros, pues no lo tienen en cuenta. O sea, por ejemplo, yo veo que si le doy una raya a Perchita, que si le doy una raya a Aroya, que si le doy una raya a Lesbib, ¿sabes? Este te va a tirar una raya alguna vez en la vida. ¿Me entendéis? No hagas por los demás lo que no harían por ti. Es lo mínimo, ¿no? Entonces, tú te puedes llevar bien. ¡Caro! ¡Muchas gracias! Tú te puedes llevar bien con la gente, aunque hagas alceo. O sea, yo no intento atacar a nadie. Cuando yo estoy atacando, si me veis hardcore con alguien, es porque estoy respondiendo a un ataque, seguro. O sea, a quien yo le he dado fuerte, es porque me ha pasado algo con él. De hecho, con la gente que tengo, más o menos cordialidad, que no amistad, porque amistad no tengo con nadie absolutamente. La tuve con un youtuber una vez, que si lo considero un amigo, por la cantidad de horas que hablábamos. ¿Sabes? Porque ya era exagerada la cantidad de horas que se hablaba y que nos desahogábamos y tal, ¿no? Pero amigos no tengo yo aquí. Yo le tengo mucho cariño al hada, yo le tengo mucho aprecio a varios, ¿no? Pero, hombre, amigos, una palabra. Si es que en persona no los conozco a casi ninguno, ¿cómo van a ser mis amigos? Cordialidad, colegueo, un coleguilla. Antonio de Vídez, un coleguilla, influencer, un amigo no es. Coleguilla que lo conozco hace es... ¿Cuánto lo conozco? Nos hemos visto en persona dos o tres veces. Sí que hemos hablado unas cuantas de horas por teléfono. Pero son... son coleguilla. Amigo es una palabra diferente. Amigo es una persona que conoce a mis hijos, que han venido al bautizo, que han venido al hospital cuando han nacido mis hijos, que cuando he estado malo pues han venido al hospital también. Son coleguilla, buena gente, buen trato, relación buena. O sea, es que amigo no es simplemente una persona con la que tú te lleves bien y que él te haga un favor y tú le hagas un favor a él y no sé qué. ¿Me entendéis? Sí, o sea, amigo es... amigo es algo más. Hombre, Alarne, él se podría considerar algo muy cercano a una amiga, por ejemplo, Alarne. Sí, la verdad que sí. La verdad que Alarne, por ejemplo, podría ser. Lo más cercano, sí. O lo más cercano no, podría ser amiga, sí, podría considerarse amiga. Pero, ¿de youtubers? ¿Pero ya no se trata de ser amigo o que se englobe en una cosa de amigo o no, ¿sabes? Por ejemplo. A mí no se me ocurre darle un array. Alguna vez lo hemos hecho de cachondeo. Alguna vez sí que verdad lo hemos hecho de cachondeo buscando el, por ejemplo, lo del chocan, ¿no? O lo de... Pero es que el choc siempre lo veo yo yendo detrás. Yendo detrás de gente que son gente que no van a ir detrás de él y que no se les ve interesado por estar con él. Y de verdad, no quiero ni que se enfade conmigo el choc ni nada por el estilo, ¿vale? O sea, con todo el cariño, de verdad. Con todo el cariño del mundo choc. Vamos, yo lo aprecio mucho el choc. Yo lo aprecio mucho y me parece demasiado buena gente, demasiado... Suave, demasiado suave, la verdad. O sea, si es que al final esta crítica, entre comillas, es... Porque es demasiado suave, ¿me entendéis? No le estoy criticando nada malo. No me estoy metiendo con él. Al contrario, es que eres demasiado bueno, noble. Y no se puede ser así en la vida. Una cosa es no querer problemas, por supuesto. Yo llevo muchísimo tiempo, muchísimo, esquivando y tener problemas con la gente y todo el rollo. Pero una cosa es esa y otra cosa es darle tu algo que ellos no te están correspondiendo. ¿Sabes? Algo así es lo que se me ocurre a mí, ¿sabes? A lo mejor me estoy equivocando. A lo mejor me estoy equivocando y sí que es verdad que le dan a él lo mismo que él da. O sea, no lo sé, a lo mejor me estoy equivocando porque tampoco hablo mucho con el churro, ¿no? Pero es la impresión que me da desde afuera, ¿sabes? Que has estado ahí. Venga, dame una entrevista. Te da la entrevista. Al final pierdes el tiempo para hacerle la entrevista. Y el tiempo que habrás perdido. ¿En qué edad, no qué edad? Que seguramente será el tiempo que has podido invertir en hacer guiones. O investigar para hacer un buen vídeo en el canal principal. En vez de tener que ir dependiendo de una entrevista o no entrevista, ¿sabes? Y al final la entrevista no la has publicado por hacerle un favor a la chica. Que fíjate tú la tontería, porque ¿qué más da? Que salga el novio en la entrevista o que estuviera con él. ¿Me entendéis? ¿Me entendéis? Después la has hecho el favor de no hablar no sé qué. No sé. No lo... No sé. Son cosas que yo... Que yo la he hecho, ¿eh? Que yo la he hecho, ¿eh? Que yo la he hecho cuando era un... Pero es que al chur no lo hace parte detrás de nadie. A él le va bien, no le va mal. Tiene sus espectadores, tiene sus visitillas. Otra vez. ¿Me entiendes? Que no es que tenga el canal... Coyo, creo que tiene el canal mejor que yo ahora mismo. Él es de salseo. Creo que en los temas de chavales creo que le va mejor que a mí. No tienes la necesidad de ir... Vas tú y tu comunidad. Chimpón. Tú y tu comunidad. Chimpón. Bueno, familia. Oye, pero me lo pasa muy bien viendo el vídeo, ¿eh? Me lo pasa muy bien. No es que ayer, tío... Es que lo juro. Ah, mira, 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 mira. Este sería el tweet que vi, seguramente. Vaya sacada de tula por parte del chur. Javi, eso no lo hace con la intención de rascar algo. No lo sé, hombre. No sé si es que le gusta o se siente que quiere sentirse de parte del grupo o de otra gente. No lo sé. Pero que el... No lo necesita. Le va bien. Ya te digo, le va mejor que a mí. En los temas de salseo ahora mismo le va mejor a él que a mí. Coño, ¿por qué tienes que estar...? Que si esto... Tú solo con tu comunidad y punto, tío. Ve, siempre tienes tu grupillo con los que tal, con los que... ¿Sabes lo que te digo? Ay, qué risas, tío. Qué risas. Qué bien me lo pasaba este chat, tío. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!